Bueno, listo. En este segundo segmento de la gira de uno de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Juan Carlos Loera, aquí en Finis, Arizona, informando acerca de lo que vendría siendo la defensa del petróleo, quiero entrar en un punto, Juan Carlos. Es muy importante explicarle a quienes no forman parte de partidos políticos, aquellos ciudadanos conscientes, aquellos ciudadanos honestos que se jactan de ser mexicanos y defender con patriotismo verdaderamente un desarrollo equitativo justo, progresista de nuestro país en el exterior, que se adhieran a este movimiento. Y por supuesto, mi admiración y mi respeto también porque tú eres un empresario. El llamado para todos aquellos ciudadanos comunes y corrientes de café, de banqueta, ejecutivos también de empresas, por qué no, comerciantes, industriales y todos aquellos líderes que quisieran identificarse con un movimiento honesto, valiente y progresista como es el Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza el señor don Andrés. Manuel López Obrador, ¿tú qué le dirías a todos esos dudosos, aquellos que tienen la intención de hacer algo por nuestro país, pero que ven que la corrupción de los partidos políticos actuales como el PAN, el PRI, y bueno, la mayoría que están ahorita registrados no son pues la opción necesaria para intervenir, para participar, para actuar en favor de nuestro país. ¿Qué les dices tú a estos que quisieran pertenecer a un movimiento tan honesto como este? Sí, bueno, estamos hablando de una cuestión que no tiene mucha vuelta de hoja. Como lo decía, el presupuesto mexicano se basa el 40% en los ingresos petroleros. Privatizar el petróleo, privatizar la ganancia de los hidrocarburos equivaldría a cortar de tajo ese ingreso, ese ingreso con el que se construyen las escuelas, los hospitales, con el que se ejecuta el gasto social. Y de qué manera el gobierno mexicano pudiera sustituir ese ingreso, pues subiendo los impuestos. Subiendo los impuestos en un país en el que los ingresos son paupérrimos, 3 o 4% aumentar los impuestos sería un daño terrible a la economía familiar. Los que estamos al norte de la frontera desempeñando diversas actividades, ya sea empresariales, académicas, de trabajo, hemos sido víctimas de la política neoliberal de los últimos 30 años. Y somos testigos de que precisamente las políticas privatizadoras lo único que han hecho ha sido afectar a la nación, provocando más desempleo, más desigualdad y una situación muy difícil, tanto para hacer negocios como para trabajar en México. Y ahora de este lado de la frontera creemos que no es cuestión únicamente de partidos políticos, es cuestión de amor a la patria. Los que estamos fuera de nuestro país siempre hemos tenido la inquietud, el sueño de poder algún día volver a nuestro país. Cuando existan las condiciones de justicia, de equidad, de oportunidades reales para poder trabajar y para poder subsistir con dignidad. El atraco que se pretende hacer al petróleo en nada abona para que esas condiciones se puedan cumplir. Entonces, bueno, invitamos a todos los empresarios, trabajadores, estudiantes mexicanos, a vecindados fuera de nuestro país, a que se integren a esta defensa, a esta defensa no necesariamente de un partido político, es la defensa de la nación, la defensa del patrimonio que es el petróleo. Muchas gracias, Juan Carlos. Después vamos a hablar también acerca de estos registros que van a continuar para que haya más miembros de Morena en el exterior. Así es de que, por lo pronto, yo sé que vienen agitados, ahorita vienen cansados, después de haber realizado una gira por Los Ángeles y Las Vegas. Entonces, esta es precisamente la forma para inscribirse en un movimiento honesto como es Morena. Así es de que vamos a estar informando a través aquí de las redes sociales también, además de revistaarizona.com, informando a Luis Lin, precisamente aquí, entrevistando a Juan Carlos Loera. ¿Cuál es la posición que tienes, el cargo? Bueno, estamos encargados de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Un abrazo.